Sí, tuvimos un incendio en el sector oriente, un incendio muy violento, en la cual se vieron afectados cuatro inmuebles. El inmueble principal donde se produjo el incendio tenemos un total. Y producto de la propagación del incendio tenemos daño en la casa lateral y las dos casas traseras. En este caso el incendio aparentemente se inicia en una de las bodegas de la parte de atrás. La causa todavía no está siendo... se inicia ahora la labor de investigación para ver cuál fue la causa. Y no existieron personas lesionadas ni bomberos lesionados. El cuerpo producto del incendio y dado que teníamos gran cantidad de casas afectadas, da una segunda alarma, por la cual fue bastante efectiva a nuestros procedimientos y evitamos propagación a las demás inmuebles.